Felicidades en esta Navidad de parte de mi esposa, mi familia y el cuerpo ejecutivo. Queremos decir Feliz Navidad y un próspero año. Esperamos que el 2018 trae felicidad y prosperidad. Declaramos en el nombre de Jesús que el año 2018 va a ser el año de nuevos principios. Ojalá que usted esté aquí en este día. Gócese del servicio y de parte de nosotros bendiciones a todos. Le amamos en el Señor. Feliz Navidad.